Allí va el córner del zurdo, viene a mí, ¡naaa! ¡Penal! ¡Ay, sí, sí, penalazo! ¡Penalazo! ¡Penal! ¡Claro penal! Queda más rápido que usted, Klaus, ¿eh? ¡Penal para River, señores! ¡Clarito penal! Acá, aquí abajo, lo toman, lo toman todo el tiempo a Moreira. Sí, no juega Moreira, así que Moreira no, justamente. ¡Penal, clarito! ¡Ay, penal para River! Ausqui, que llegó por el lugar donde habitualmente llega Moreira. Muy bien, como sale de memoria, ¿no? ¡Claro! ¡Señoras y señores, Valario! Es indiscutible el penal, ¿eh? No me crees, pero tengo que cobrar las repeticiones, señor García. Yo te creo todo. Dos minutos, tres minutos, descomenzado el partido. Se va a adelantar Alario. Señoras y señores, se encienden los flashes. El estadio apunta a Alario. El arquero le dice, a mi palo derecho. ¡Atención! Cero, cero el partido, Valario. Atajó el arquero y está a pecho, rebote, viene. Mano, dice el árbitro. Ay, ay, ay. Mano, dice el árbitro. El Iñan lo marcó, fue el árbitro solito. Perdió el penal a Alario. A ver, me tira al medio. Ahí tira Alario. Ataja el arquero con el pie. Sí. Para mí fue pecho. El principio, a ver. Pecho. No, pero el debajo. No, no. Para mí no es mano, ¿eh? ¿No? No, no. Para mí no es mano. Pero, para vos sí. Para mí le dan el bíceps. Arriba entre la unión del hombro y el bíceps. Muy bueno. La pilota para Moreno. El jugador anterior remate de Valentín Viola. La quiero la tira al costado, ¿no? Más allá de la llegada de Hernández. Me vuelve Mina. Será lateral. Al equipo colombiano. ¿Qué temperatura tendremos? 13, 14. No, no. ¿Usted me está preguntando a mí? ¿O está firmando? Estoy aproximando. Acá no tengo, ¿eh? Viene Viola. Atención. Ahí está buscando la pelota Valencia. Le queda a Hernández. ¡Ah! ¡Gol! Lo hizo Hernández, señores. En el comienzo prácticamente de este segundo tiempo. Casi tres minutos. 1-0 el DIM. Ya había amenazado el DIM. Con una llegada por el medio de Viola y aquel rebote en Velasco. Ahora fue por afuera, por la izquierda. Por el sector que cubren Arzura y Mina. O que descubrieron esta vez. Hay alguien que falla y la pelota le queda a Hernández. Fíjate que Hernández casi que se desentiende la pelota y se encuentra de golpe con la pelota en los pies. Lo sube con mucha paz. Con un tiro bajo, corto. Con un arquero tapado. ¿Ves que hay una falla? La falla es de Auski en el rechazo. Se sorprende cuando recibe la pelota Hernández. Pero define rápido. Pensó rápido. Gana 1-0 el DIM. Que dice había asomado a esta posibilidad en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo, sin embargo, salió decidido a llevarse el partido. Allí va Quinturo. Con él está Arias. Mirá vos. Algo que... Ah, bueno, uno en la barrera. Pero se abrieron todos para tener visión, ¿será? Allí va Quintero. ¡Oh! Velasco mandando la pelota al córner. Tiro de esquina para DIM. Otra buena de Maxi Velasco. Sacó una pelota bravísima. Porque además le pegó a alguien en el camino. La pelota rosa. En un futbolista del DIM. Sacó un pelotón Velasco, ¿eh? Ojo con Velasco. No viene el centro. Atención. Alario el tiro. ¡Uy! Que se abrazo. Gol. Gol. Del DIM. Mosquera lo hizo, señores. Esa blaza sacó Mosquera. El sanguero central. Impresionante. El tanto de Mosquera a los nueve minutos y medio. Dos a cero para DIM. Tremendo golazo. De Mosquera. Se le llenó el pie, ¿no? Por la pelota. Pegó de aire. ¿Cómo venía, no? Inatajable. La pelota entra. Pegó. En el techo del arco. Impresionante el gol de Mosquera. Cuando viene Driuzzi para la cancha, ¿no? Sí, Gallardo reacciona rápido. Alguna indicación de Vizcay. Se va a venir el segundo cambio. Gran candidato a Andrade. El lateral de River. Insiste el conjunto de Gallardo. Andrade. La pelota la busca Auski. Otra vez a Andrade. Andrade que mete. Buen giro de Driuzzi. El arquero travesaña. Mina. ¡Gol! 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 River. Lo hizo Mina. De cabeza. En lo suyo la cabeza, señores. Mina descuenta. Dim 2. River 1. Mina lo hizo. River estaba buscando casi con desesperación. Sin embargo, Arbuna. Muy buena jugada. Toque y toque. El arquero impide que el gol sea de Driuzzi. Pero no que sea de Mina. Estaba ahí buscando. Una pelota detenida. Buena jugada de River. Una jugada previa del gol. Se ensucia con el manotazo del arquero. Pero River llega al descuento. Repito, por una muy buena jugada. Era un momento de desesperación por descontar. Allá va River. Ariel Rojas. Martínez. Morán. Domingo. Martínez. 38 minutos y medio. 2 a 1. Ganando el team. La pelota la busca a Driuzzi. Ahí está la volea. ¡Ay! Martínez. 10 años después. Por Copa, entonces. Está perdiendo River. Sí, correcto. Sí, señor. Y bueno, en este semestre del partido con Lanús, 0-3. Hacemos algo. Si el árbitro da 4 minutos de adición, puede jugar más de 4 minutos. Es a partir de 4 minutos. Eso es lo que dice. Lo que pasa es que anda a convencer a lo del team. De esto que es lo que los árbitros manejan entre ellos. O sea, si da 6 minutos, también está bien. Lo que no puede hacer es dar 3. Y señores, se ha terminado el partido. Ha ganado el team. Pero al team no le ha alcanzado. Emelec ganó su partido. Hoy derrotó a River. 2 a 1. River, absoluto líder de todas formas en este grupo 3. Dimi hizo un muy buen segundo tiempo. Sobre todo en los primeros 20, 25 minutos. Ahí estableció su diferencia. Y en el juego y en el arco del pibe Velasco. Una muy saludable aparición para River. River reaccionó. Apareció Driuzzi. Apareció Rojas en el equipo. Pitti Martínez. Pero no le alcanzó. Señores, se van saludando correctamente, cordialmente. Uno que sigue en la Copa, River. Otro que queda en el camino, el team. Ya estaremos presentando la figura del partido. Se despide River de la fase de grupos. Alario cambió la camiseta.